Todo está listo en Autoservicio La Quinta para disfrutar el 15% de descuento en todos los productos de la tienda. Frutas, verduras, enlatados, carne, pollo, pescado, productos de aseo, todo lo de la canasta familiar estará con descuento, además de otras ofertas que tienen para su clientela. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos mañana, viernes 19 de julio, a nuestro gran evento, un 15% en toda la tienda. Ojo, 15% en toda la tienda, adicional vas a encontrar descuentos del 20, 25, 30 hasta un 40% de descuento con productos seleccionados, pero toda la tienda con el 15% de descuento. Por eso los esperamos, Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma, 15% toda la tienda. Las ofertas y descuentos están preparados para este 19 de julio, este viernes, aproveche este día y lleve todo su mercado con todos los productos a menor precio. Recuerde que aplican condiciones y restricciones. Gracias. 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 Gracias.